...del rap esta noche Vámonos con lo que sigue, hermano ¿Dónde están las mujeres esta noche? Quiero que solo griten las mujeres después de mí Solo las mujeres después de mí Hola, 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 hola Conmigo Hola, 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 hola Ahora solo los hombres, solo los hombres Se escuchan después de mí ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Conmigo Hola, 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 hola Conmigo Hola, 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 hola ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? Ahora todos juntos después de mí ¿Quién está listo para la siguiente canción? La siguiente canción se la voy a dedicar a mi mamá Que está sentada por allá atrás, un grito bien fuerte a mi madre Y también a todos ustedes que valen su peso enorme Esa canción se llama Gold Y la pueden encontrar en todas las plataformas digitales Esa canción la escribí pensando en Mac Miller Rest in peace, Mac Miller Quiero ver tu mano en el aire De arriba abajo, de arriba abajo Allá atrás yo no veo a nadie con las manos de arriba abajo Quiero sentir esa energía Y el color ya te lo sabe Quiero que brindes conmigo Go, go, go Go, go, go Go, go, go Policía 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 Quiero ocuparme de nada más que porque no hay estresivos De cómo manda los ritmos después de vivir en el siglo Esas cosas que no gritaban conmigo Esas velas no estaban ni en ti Policía del rap, Policía del flow Policía del flow Cor, go, go, go I know Pol, go, go I know Col, go People Me stylish Corrido promete Mod, go Chor Don, groupy En el sol puro plegar Oye, en búsquedas todo, pero más que nada Viajamos por todo el mundo Como cientos de miles de lugares Visitando restaurantes de comida rápida Contrando casados nuevos Por lo menos Y amar a ser con esa chica Siempre la de mi cama Quizá tú solo sea lindo, pero Cambiando la realidad De mi vida y de mis consejos La vida me ha dado todo Por un sueño de una Y con mensajes la ruta cada día Voy a decir a the rap Voy a decir a the flow Por tu madre me la dirija como pico yo Voy a decir a the Por tu madre me la dirija como pico yo Viviendo jóvenes en vacas y sin mujeres Viviendo jóvenes Conmigo Go, go, go 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 RISIGA RISIGA Go, go, go Go, go Go, go, go RISIGA RISIGA Go, go, go Cómo sea mi gente del 283 esta noche